Bienvenidos al Play Lab de Fisher-Price. Un lugar sorprendente en el que expertos en desarrollo infantil y diseñadores crean los mejores juguetes que después son probados por niños. Siempre aprendemos algo nuevo de ellos. Lidia siempre quiere que sus juguetes jueguen juntos. Así que creamos Linky Mouse, que se sincronizan e iluminan. En el Play Lab de Fisher-Price, nuestro objetivo es crear los mejores juguetes. Play Lab de Fisher-Price. Probado por niños, aprobado por expertos. ¡Gracias!